De acuerdo a datos estadísticos de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, en lo que va del primer mes del 2022, los casos de coronavirus han tenido un repunte preocupante, registrando un total de 25,435 nuevos contagios, 13,790 casos activos, 298 defunciones y un incremento del 10% en la ocupación hospitalaria, enfatizando que en los últimos cuatro días la entidad ha reportado más de 2.000 casos nuevos diariamente. Con estos indicadores se cumplió lo que los guanajuatenses temían, un retroceso en el semáforo epidemiológico estatal al color amarillo. Así lo confirmó este día Daniel Alberto Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud. Enfatizar que el semáforo es amarillo, tenemos que retroceder un poco en cuanto a los aforos, no va a haber cierre de actividades económicas, pero sí como ciudadanos tenemos que estar conscientes, hay bandera amarilla, hay más riesgo de salir a la calle y contagiarnos, si convivimos ahí en aglomeraciones. Entonces, también es nuestra responsabilidad como personas, como individuos, cuidar nuestra salud, la de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros de trabajo, no llenar los hospitales, también depende mucho de ello. Guanajuato tiene una infraestructura hospitalaria que nos ha permitido atender a pacientes COVID, a pacientes que no tienen COVID, pero que tienen otras enfermedades, los niños con cáncer, las mujeres embarazadas, realizar cirugías en pacientes fracturados, oftalmología, otorrinolaringología, atender a personas que se infartaron, que tienen un problema cerebral. Todo eso reconozco que están haciendo los médicos, las enfermeras, el personal de salud de nuestros hospitales. No queremos que colapse, necesitamos seguir brindando el servicio a la población que más lo necesita, y para eso necesitamos la ayuda de todas y de todos ustedes. Cabe destacar que con los más de 25 mil contagios de COVID-19, enero del 2022, se convirtió en el mes con mayor número de casos registrados en Guanajuato a lo largo de la pandemia, lo que significa que en el marco del regreso a clases presenciales y la celebración de la Feria Estatal de León 2022, la entidad del Bajío en frente al escenario con mayor brote del virus SARS-CoV-2. En ese sentido, el doctor Díaz Martínez aseveró que este repunte significa un crecimiento de más del 400% en contagios, aunque insistió en que el panorama es muy diferente, ya que la mayoría de los casos son ambulatorios y no necesitan hospitalización. Para lo que llevamos del mes de enero, que nos falta una semana para cerrar este mes, ya rebasamos por mucho, triplicamos ya incluso al mes de diciembre, tenemos más de 23 mil 600 casos, y seguramente hoy o mañana vamos a rebasar a los 24 mil casos que tuvimos en el mes de enero del año pasado. Es un crecimiento de más del 400%, sin embargo, un escenario muy diferente, porque la mayoría de los casos son ambulatorios, tenemos muchos menos casos hospitalizados, personas hospitalizadas y menos defunciones, sin embargo, pues sigue siendo lamentable que la mayoría de las personas que se hospitalizan o que mueren tienen ese factor en común, un común denominador que es no estar vacunados, no tener un esquema de vacunación completo, tener más de 70 años, tener alguna comorbilidad, principalmente obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo. Luis Medel, Noti13.